¿Preparadas para la salida? Y dieron la salida y se fueron a la lucha a la parte de adentro buscando y consiguiendo la delantera. Lights on Girl, bobina por un cuerpo. Mylena en el segundo en pelea con Runner's Dream que ahora pasa limpio al segundo lugar a tres cuartos de cuerpo. Tenacidad se está colocando en el tercero a uno y medio en el cuarto. René's Dream Girl en pelea con Mylena en la lucha también Playa Inclusión. El último lugar lo tiene Dominant Joy corriendo a centro de pista. Van al poste de los 900 metros, sigue dominando Lights on Girl. Tiene un cuerpo de ventaja contra la número 5 Runner's Dream que se acerca afuera contra ella. Y ahora a medio cuerpo, a unos tres cuerpos detrás en el tercero Playa Inclusión. En el cuarto a cuerpo y medio adelanta ahora afuera René's Dream Girl. Restando 600 metros para el final. Lights on Girl, un cuerpo al frente en el segundo Runner's Dream. A medio Playa Inclusión al tercero, a uno en el cuarto. Ataca afuera René's Dream Girl en el quinto. Bien a la parte de afuera en plena curva. Está Dominant Joy entrando a la recta final. Al frente está Lights on Girl, domina por un cuerpo. René's Dream Girl a centro de pista, la iguala y la está dominando. Está pasando a la delantera René's Dream Girl cuando restan 150 metros para el final. Viene sólida en los últimos 100 metros. Tiene cuatro cuerpos. Dominant Joy al segundo y se acabó el evento. René's Dream Girl gana por cuatro cuerpos al menos. Dominant Joy llega segunda, el tercero de Playa Inclusión. Cuarta Lights on Girl. Luego quinta termina Mailena, seguida de Runner's Dream, el último puesto para Tenacidad.